Música Que tal chicas y chicos sean todos bienvenidos a este nuevo video El de hoy les voy a mostrar el peor jugador, el jugador mas manco de Clash of Clans Que si hubiera un premio aquí al peor jugador, al peor atacante Sin duda este chico se lo llevaría Un ayuntamiento 12 prácticamente al máximo Haciendo un tremendo fail a un ayuntamiento 10 Cuando digo prácticamente al máximo chicos este atacante Es únicamente porque su rey bárbaro lo tiene al nivel 35 Bueno cuando hizo el ataque a ese nivel lo llevaba Su reina ya la llevaba al nivel 52, 53 y el centinela al 26 Aún así las tropas que utilizó para el ataque estaban al máximo Nada más por el detalle del rey un poco bajo No demasiado pero un poco bajo para ser TH12 Es un TH12 al máximo haciendo un tremendo tremendo fail A un ayuntamiento 10 A un ayuntamiento 10 Y saben cual es lo mejor, lo mas divertido chicos Que el ataque ha quedado en una estrella Que el ataque ha sido un completo desastre Ojo que cabe aclarar chicos todo esto Todo lo que digamos ahorita aquí en el video Únicamente es broma, es diversión No nos tomemos las cosas en serio Para nada nos estamos burlando de este chico, de este jugador Simplemente es algo bastante curioso Yo dije tengo que grabar esto Esto, esto es épico, épico Es que no hay desperdicio Ahorita que lo vean van a ver Que no, exagero Es un tremendo tremendo fail Que ha cometido este chico Y eso es bastante gracioso Simplemente quería mostrarse los chicos por acá Reírnos un poco Se van a reír ustedes Así que no se tomen las cosas en serio chicos Porque pues siempre no falta la gente Que empezará por ahí en los comentarios Con su mal hey Porque nos estamos burlando Que si fuera buen atacante Para burlarme de él No es burla Simplemente es algo muy curioso Gracioso chicos Porque es un ayuntamiento 12 Es un ayuntamiento 12 hombre Y fallando un ayuntamiento 10 Ahorita lo van a ver Nada más que nos salga por aquí Alguna aldeita A ver si nos da algo la 9 Vamos a esperar unos segunditos más Si no, hacemos un pequeñito corte Y les mostramos por aquí También van a mostrar un buen ataque Un buen ataque de un compañero aquí del clan Haciéndole pleno a un TH12 Siendo el TH11 Planeando un TH12 Con la explosión del Tesla Del ayuntamiento incluida Aún así Ha hecho un muy buen ataque También lo vamos a mostrar Porque merece aparecer por acá Listo Bueno Nos ha salido al día Para atacar aquí He parado la grabación Unos segundos Como un minuto Porque tampoco los iba a tener Tanto tiempo por aquí Viendo esta hermosa Hermosa nube Ya saben que estoy farmeando Los últimos muros Últimas defensas Ya de mi ayuntamiento 11 Para subirnos a ayuntamiento 12 Igual vamos a ver Este TH12 Está bueno Es recién subido Aunque ya tiene buenas defensas Tiene el La explosión ya En el ayuntamiento Complicado Complicado Sencillo Sencillo No va a estar Vamos a ver si logramos llegar Hasta el ayuntamiento A ver si ese baby Chicos Nos hace una muy buena limpieza Quiero que se apure un poquito Porque quiero que la reina Tome camino Hacia las Hacia las 6 Que creo que si lo va a lograr Si lo va a hacer Así que vamos a lanzar El P.E.K.K.A. por acá Con su respectiva A ver A ver Voy a recibir un poquito de daño Al parecer Voy a lanzar una rabia por acá No me quiero No me quiero Este Confiar demasiado Creo que los rompemuros No van a abrir Pero bueno No pasa nada Se los ha jodido Ya iba a decir una Una palabrota Se los ha jodido La torre de magos Pero no pasa nada El destroza muros Para eso llevamos El destroza muros Va a abrir perfectamente Esa Esa antiárea Me está molestando bastante Me está molestando mucho El destroza muros Va a abrirse temprano Muy pronto Porque 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 Había un infernal En modo único Y me la ha reventado Aún así El ataque va Genial Y A ver Creo que gasté muchos hechizos Por ahí Pero bueno No importa hombre Esto es farming Y da igual Da igual Gasté muchos hechizos Por ahí A ver Es que Donde perdí Mis lanzarrocas No se donde Jodidas Quedaron mis lanzarrocas El chiste es que Esto es un tremendo fail No pasa nada Estuve guardando La habilidad de sentinela Para la explosión del ayuntamiento Para intentar Buscar plena En esta En este ataque Chicos Ya saben que El ayuntamiento Cuando explota Sobre todo Bueno Cuando está Nivel 5 Explota Y te revienta Todo Por eso guardé La habilidad Y cuando la utilicé Ya prácticamente No tenía Lanzarrocas Esas infernales De modo único El tesla Del ayuntamiento Me los Me los acabaron Pero aún así El ataque Bueno Estamos farmeando Da igual Hemos hecho Buen ataque 68% Nos salimos por aquí Ya No vamos a esperar más Perdiendo nuestro tiempo Dos estrellitas No pasa nada 300.000 Más bien Casi el 100% Del bonus Ya saben que esto Al 70% Que hagas de destrucción Te llevas el 100% Aquí no hemos conseguido El 70% 2% Me hicieron falta Pero aún así El bonus Lo que hemos robado Está genial Por la liga Donde estamos Pues bueno Vamos a seguir chicos Con el objetivo Del video Vamos a pedir por acá esto Hacemos el otro ejército Y vamos a pasar a la guerra Antes que nada Quiero mostrar El buen plenito Que se mandó por acá Arturo Y ahorita ya pasamos Al ataque Al tremendo Tremendo Fail Failazo Que del cual Este Pues lo que nos ha causado Grabar este 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 Video Ven el ataque De este chico De De Arturo Este Este ayuntamiento Es a nivel máximo Está a nivel máximo El ayuntamiento Tiene las 5 estrellitas Tiene ya la explosión Y lo ha reventado Bastante Bastante bien Arturo No voy a ponerle por dos A la A la repe Porque queremos que Bueno Quiero que vean El momento donde El ayuntamiento Explota Para que vean como Ha utilizado en un momento Muy justo Muy preciso Importante La habilidad del sentinela Es cierto que tiene Defensas bajas Este 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 chico Este defensor Esta aldea Tiene las torres de mago Que son una defensa Muy importantes Las tiene bajas Y también las torres de Argear Los cañones Ya lo tiene Algo fuertecitos Pero aún así Tiene ballestras De nivel máximo Y vieron la habilidad del sentinela Como la utilizó Cuando iba a reventar Ese ayuntamiento Si no hubiera utilizado La habilidad del sentinela En ese momento Todas las tropas Se le mueren Todas Absolutamente Todas las que estuvieron En el rango De la explosión Obviamente Y esto no eran Tres estrellas Pero perfecto Lo ha hecho perfecto Arturo Como les comentaba Es cierto que no tiene Todas las defensas al máximo Pero vean Los teslas Están de nivel máximo Las ballestas Son de nivel máximo De ayuntamiento 12 Las infernales También Así que Pues Defensas importantes Las tenía este Este chico Este Defensor Y lo ha reventado Muy muy bien Este Lo que viene siendo Arturo Que un día Antes Había cometido Un grave error Este En alguna guerra Pero como les comento Siempre Yo sé que pueden Por eso siempre Les exijo Que pongan Concentración En los ataques Y pues Una guerra Después Me lo demuestra Que Pueden 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 Este Pueden hacer plenos TH12 Es cierto Esa explosión Era peligrosísima Y ahora chicos El momento El momento El momento Épico Vamos por acá Y que es esto Vamos a ver este Vean Vamos a analizar El ejército De este chico No me digan Que no Que exageré A la hora De decirles Que es un Tremendo Tremendo Tremenda diversión Vean Los héroes De este chico El atacante Es el número uno Del clan rival Tienen la reina Al 52 Rey al 35 Y centenera Al 26 Son unos héroes Ya poderosos Más Ya casi a full De TH12 Excepto De este rey Las tropas Vean Todas las tropas Que lleva este chico Las tiene A nivel máximo Y vamos a ver El detalle Del ataque Es una caminata Con un Bowage De ir lanzar rocas Cuatro brujas Este Unos bebés dragones Para limpieza No sé que ha hecho Porque ha despejado Así dos zonas Pero no Este bueno Ahí la entrada Aquí va bien Acá pongamos Atención Atención Porque esto Se ha quedado En una estrella Es que Es que no sé O le donaron mal O de plano es Así es este chico Es que vean su ataque Vean el carrito Que llevaba en el carro Este Globos Lanzó el carro Por el ayuntamiento Si hubiera llevado Una tropa Lanzarrocas Valkiras Lo que fuera Que se enfocara A lo que vienen siendo Este Edificios Pues aquí hubiera hecho La estrella del ayuntamiento Pero no Dan dado caso Que son globos Aún así Si este ayuntamiento Fuera Hubiera sido 12 Y con el golpeo Del carrito Activa el tesla Los globos Tiran el tesla No hay problema Pero es un TH10 Aquí no hay tesla Los globos Para los globos Es un edificio más Y los globos Van a defensas Entonces Bueno Lo único bueno Que hizo por aquí En el ataque Fue congelar Esa infernal Porque le reventaba Su reina Y ahí llegó la reina Y se la cargó Con algún lanzarroca Y Con la habilidad Se carga la infernal Pero es que vean El ataque Es un tremendo desastre El ataque Es un tremendo desastre Peor aún Pongan atención En estos momentos Pongan atención En estos momentos Tiene 4 arquerillas Ok Lanzas las arqueras En este momento Aquí al ayuntamiento Que pues está entero de vida Pero tienes como 2 minutos Todavía de ataque Aunque aquí muestra 53 segundos Es porque el ataque Se terminó antes Este Las tropas Murieron antes Lanzas las arquerillas Al ayuntamiento Y Aquí haces 2 estrellas Sin mayor problema Yo sé Aún así Hacerle 2 estrellas Siendo TH12 A un TH11 Es algo muy Muy Es algo muy feo La verdad Pero bueno De 2 estrellas A quedarte en una Acá Cuando ellos necesitaban Las estrellas Sí o sí Y aún así Han perdido Pues es que Las arquerillas Las que les comentaba Han mandado Las arqueritas Por acá A hacer limpieza Es que hubiera Lanzado esas arquerillas Al ayuntamiento Pero no Pero Bueno Ahí está Chicos Ustedes lo han visto Con sus propios ojos No hay engaño Un TH12 Full Fallando Un TH10 Peor aún Dejándolo En una estrella Llevando Pues no sé Si las tropas Equivocadas En el En el carrito Perdón Teniendo otras tropas Para Bueno Aquí Se ha acabado El ataque Antes Porque Las arqueras Murieron Por los teslas Pues ahí está No hay desperdicio Chicos Lo que les comentaba Vale Vale Espero que el video Les haya gustado Chicos Para reírse un poco Para ver aquí Estos chicos Este chico Haciendo algo Tremendamente épico Espero que les haya gustado El video Si es así Déjenle un buen like A eso chicos Suscríbanse al canal Si son unos por acá Activen la campanita Ya lo saben Y síganme por Twitter Que tienen el enlace A él En la descripción De todos mis videos Como es este Sin ningún problema Chao Nos vemos Hasta la próxima Bye